Seguimos con muchas más informaciones y no todas son malas noticias, no tienen por qué ser así y les vamos a hablar a continuación de un caso que hoy estremeció a la República Dominicana, emocionó además sobre todo a la comunidad de las redes sociales porque el video se viralizó y se trata de un motoconchista que le pidió matrimonio a su novia. Colgó el video en las redes sociales y esto empezó a dispersarse por todas partes. Nuestra compañera Reacción Félix nos presenta no solamente el video sino que conversó con el motoconchista y nos presenta además cómo fue ese momento en que ofreció el anillo de boda. Este es el video que en 24 horas ha sacado lágrimas, emociones y todo tipo de sentimientos en miles de dominicanos. Y es que en tan solo 24 horas de ser subido a las redes sociales se ha convertido en todo un fenómeno. Su protagonista, el venezolano Juan Manuel Ávila de 20 años de edad, cuenta la historia de cómo él junto a sus compañeros de trabajo planearon esta peculiar propuesta de matrimonio. Primero lo hizo mi cuñado que le pidió matrimonio a mi hermana el día de su cumpleaños que estábamos todos en familia compartiendo. Y luego me vino esa idea también a la cabeza porque ella me lo dijo esa noche de ¿y cuándo te toca a ti? ¿cuándo lo vas a hacer tú? Y llegó el día y fue que lo hice y con la ayuda de ellos también que tuvieron la iniciativa como para darme valor para que no me dé vergüenza eso. La prometida Yaritza Rojas, muy emocionada, no dudó en decir que sí, a pesar de solo tener cuatro meses de noviazgo junto a Juan Manuel, quien narra cómo el amor le tocó a primera vista. Yo estaba seguro de lo que yo estaba haciendo porque ella me había dicho que ella, o sea, le decime cuándo lo vas a hacer tú ves que quiere decir que quiere que lo haga para darme un sí. Y fue cuando dije yo también lo voy a hacer y estaba ya seguro de lo que. De hecho le dije vocealo, voceala la respuesta, voceala. Y fue cuando lo voceo. Estos jóvenes trabajadores del motoconcho en la parada de la 27 de febrero casi esquina Mano Guayabo resaltan la pureza del amor sin importar clases sociales y exhortan a los hombres a hacer un stop con el feminicidio. A los hombres dominicanos así como nosotros me incluyo también recordarle que nosotros nacemos de una mujer también, que antes de levantar la mano a una mujer tenemos que pensar en nuestra madre. Yo quería que la ciudadanía dominicana tome razón sobre todo lo que está pasando aquí en nuestro país, que todo lo que está pasando aquí cese. No llegue al término de agarrar y matar a una mujer por simple cosa. Juan Manuel Ávila planeaba casarse con Yarisa Rojas en el mes de diciembre, pero la solidaridad de la gente adelantó la unión. Entonces a ti hay que buscarte donde viví, porque vamos a canalizar todo en el sentido de que si tú, a lo mejor no sé si tú vas a poder pagar una renta, para nosotros entonces conseguir un apartamentico por ahí. Raxier Félix, Noticias Telemicro. Bueno y qué hermosos mensajes aleccionadores, además dejaron los compañeros de este motoconchista, los hombres les recuerdan además que nacieron de una mujer, algunos no se acuerdan de eso y los desenlaces son fatales, como el que ocurrió además el día de hoy donde un hombre hirió además con un arma blanca a su expareja sentimental y luego intentó quitarse la vida, haciéndose un disparo con un arma de fuego de fabricación casera. El agresor Héctor Bienvenido Ortiz, de 34 años, fue trasladado en condiciones de gravedad a un centro de salud en el Distrito Nacional, mientras que la mujer es Estefany Bautista de 19, quien fue atendida en el hospital Nuestra Señora de Regla y se encuentra afortunadamente en condiciones estables. Bien amigos, andando una multitud intentó linchar a un supuesto ladrón que presuntamente asaltó una banca de lotería, esto ocurrió en la avenida Charles de Gaulle, esquina Carretera Mella. Informaciones enviadas al WhatsApp de Noticias Telemicro dan cuenta que el hombre al que presuntamente llaman roba bancas, salvó su vida gracias a la intervención de agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte, quienes lo apresaron. Bien amigos, y a partir de mañana, los equipos de Lidam van a recibir sangre nueva de esto y más. Nos habla nuestro compañero Juan Carlos, el Choco Santana. Choco, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Mañana es el sorteo de novatos, donde los seis equipos que componen la Liga Dominicana de Béisbol van a seleccionar a 123 jugadores en varias rondas. Vamos a pasar precisamente con el orden de escogencia, que es importante que el público sepa cómo será. Estrellas orientales, toros del este, segundos, leones del escogido van a escoger, valga la repetición de terceros, águilas y baeñas en cuarto, tigres del Licei, quinto y gigantes del Cibao en sexto. Esto se hace dependiendo de el que llegó último en la tabla de posiciones del año pasado, pues se escoge primero. De los 123 jugadores disponibles, 64 son lanzadores, 36 jugadores del cuadro, 20 jardineros y 3 receptores. Vamos a ver algunos jugadores de impacto que podrían ser seleccionados entre los primeros picks. Fernando Tatis Jr., torpedero de San Diego, podría ser la primera selección, al igual que Vladimir Guerrero Jr., está Jesús Sánchez, Leody Taveras, Cristian Pache y Juan Soto. Tenemos otros más jugadores de impacto que podrían ser seleccionados en la primera ronda. Lewis Díaz, José Siri, Cristian Santana, Aramis Ademán, Onel Cruz y también está Sandro Fabián. Todos los jugadores involucrados son importantes, pero hemos sacado estos 10 como lo de mayor impacto. Bueno, pasando al béisbol de Grandes Ligas, atención, Januel, porque J. Bruce está conectando profundo por el left. Y no alcanzó. Cuadrangular, estuvieron revisando, pero en la repetición se puede apreciar de que la bola salió del parque. Cuadrangular que, entre otros batazos, le permitió a Cleveland extender a 21. Su racha de victorias consecutivas, estableciendo una nueva marca en la Liga Americana, eclipsando los 20 partidos ganados por Oakland en el 2002. Y ahora van en busca de la marca en sentido general de Grandes Ligas, que son un total de 26. 1916 y puesta por el equipo de los gigantes de Nueva York, ya están desde 1954 en la ciudad de San Francisco. Cuadrangular para la melaza, ahí vemos a José Reyes, el promedio bajito, pero en ese encasillado ha estado muy bien. Cuadrangular número 12, aunque estuvo perdiendo el equipo de los metros esta noche. David Ortiz quedará como miembro del equipo de los Medias Rojas de Boston, prácticamente de por vida, porque ha firmado un contrato para ser asesor. El hombre también estará ayudando a jóvenes prospectos de la organización. Pasando a la UEFA Champions, ¿quién más? Ahí vemos a Cristiano Ronaldo, que marcó su gol 107. Y el equipo del Madrid estuvo logrando la victoria hoy, goleada 3 a 0. Es grande Cristiano Ronaldo, 107 goles en esta instancia de la UEFA Champions. Por otro lado tenemos que los dominicanos habían el abejón Fortuna, ex doble campeón del mundo, y Nicolás Lapantera Javier, estuvieron pasando la prueba de pesaje y ya para mañana será escenificado este combate. No hay ningún cinturón en esta pelea, pero servirá para que el abejón, entre otras cosas, se está buscando nuevamente disputar una pelea por un título. El proyecto Cuida tu Salud realizó este miércoles diversas actividades de gimnasia en el Club de los Cachorros de Cristo Rey. La actividad pretende llegar a todos los destinos del país, bajo la dirección general de programas especiales de la presidencia, y también está involucrado el Ministerio de Deportes. Antes de concluir, Lorenzo Regalado no se duerme sin ver Noticias Telemico. Ahí está él con su esposa, ya casi casi, pero todavía queda otro bloque, así que no se acueste por ahora. Así es. Buenas noches. No le puede traer los pescados, usted sabe que usted me pidió eso a última hora, ¿verdad? Sí, pero... A última hora no se puede, sin neverita, después sí van a poder... Me lo brinda de boca chica en el fin de semana. Así es, hecho, hecho. Buenas noches, Choco. Nosotros de inmediato vamos con nuestra compañera Ambiorix Rosario y las informaciones de Economía Ambiorix. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Elianta. Buenas noches para todos. Iniciamos con el IDAD, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que informa que cierre el año con más de 200 mil operaciones aéreas recibidas. Comenzamos. El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alejandro Herrera, declaró que al finalizar este año la República Dominicana cerrará con más de 200 mil operaciones aéreas recibidas, cumpliendo así con todos los protocolos internacionales de seguridad operacional y modernidades tecnológicas. Herrera precisó que el IDAD tiene como objetivos fundamentales el aumento y la seguridad del tráfico aéreo, la seguridad operacional, protección del medio ambiente y la más alta capacitación de su personal, para lo cual se mantiene trabajando permanentemente. El Banco Caribe informa que inicia la autoferia digital, la primera en su género, del 12 al 30 de este mes, con la colaboración de las tres principales páginas web especializadas en ventas de vehículos, como corotos, supercarros y autoimportadores, con una propuesta en línea de más de 100 mil vehículos, que se estarán ofertando a precios de feria y una tasa de interés que va desde el 8.95% fijo hasta cinco años, según se informó. El precio del petróleo intermedio de Texas subió con fuerza este miércoles un 2.21% y cerró en 49 dólares con 30 centavos el barril, su nivel más alto en cinco semanas, tras conocerse un aumento de las reservas semanales de crudo menor de lo esperado en Estados Unidos. Al final de las operaciones en la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos futuros del petróleo para entrega en octubre, los de más próximo vencimiento, subieron un dólar con 7 centavos respecto al cierre de la última sesión. Bueno, por tercer día consecutivo sube el petróleo en el mercado internacional, se acerca a los 50 dólares el barril, y esto es preocupante sobre todo para la República Dominicana que no produce petróleo. De esta manera me despido, gracias, buenas noches, continúen con Noticias Telemicro. Al regresar, Gilberto Santa Rosa habla a los medios dominicanos.